Hola, ¿qué tal? Soy Tony. Esto es España Total, el canal donde compartimos consejos de viajes por España y hoy toca vídeo de preguntas y respuestas. Y ya sabéis cómo funciona. No os dejáis vuestra duda en la caja de comentarios de este vídeo o de cualquier otro y la próxima vez que grabemos un vídeo de preguntas y respuestas os intentaremos responder, recordando que solemos publicarlos más o menos cada dos meses. El próximo vídeo de preguntas y respuestas será emitido a mitad de agosto. Si vas a viajar en julio, no nos dejes una pregunta para el vídeo de agosto, ¿de acuerdo? Y comenzamos ya. Como ya sabéis, tengo aquí la chuleta con todas las preguntas que nos vais dejando y vamos a empezar ya con la primera, que es de Mario Alejandro y dice Haré la ruta Madrid, Alcalá de Henares, Segovia y Ávila. No he podido obtener por la web tickets por tren cercanías o tren regional. Orientación, por favor, gracias. Mario Alejandro, para los trenes locales, trenes de cercanías, trenes regionales, no hace falta que compres el billete con antelación. Lo compras directamente en la taquilla porque no conlleva reserva de asiento. El precio es siempre el mismo y nunca van a faltar asientos. Ahora, si vas a subirte al tren de alta velocidad que va a Segovia, ahí sí que sigue las reglas que damos para los trenes de alta velocidad. Félix quiere saber cómo viajo de Madrid a Barcelona y cómo hago para conocerlo. Félix, te vamos a dejar en la descripción del vídeo un vídeo que tenemos explicando cómo viajar de Madrid a Barcelona. Y sobre todo, tu segunda pregunta, ¿cómo hago para conocerlo? Me imagino que te refieres a mí. La pregunta es un poco ambigua. Ya me has conocido. Aquí estamos para las preguntas que nos quieras hacer. Rocío dice, viajo a Lisboa en coche y mi pregunta es dónde aparcar gratuitamente. Me alojo cerca de Plaza Martín Moniz. Rocío, Martín Moniz está en el centro de Lisboa y creo que ni un lisboeta sabría decirte dónde aparcar gratuitamente en esa parte de la ciudad. Lo que podrías hacer es preguntar en el alojamiento donde te recomiendan hacerlo. Pero ya te adelantamos que es toda una hazaña como en el centro de cualquier gran ciudad europea. Beatriz, hola Toni, queremos ir en septiembre a Málaga dos días, Valencia cuatro, Benidorm dos, Madrid tres. Tenemos en cuenta Zaragoza y Segovia, Toledo ya fuimos dos veces. ¿Qué opinas? ¿Qué nos sugiere? Somos de Argentina. Beatriz, todavía no tenemos el servicio de consultoría que queremos poner en marcha para elaborar itinerarios personalizados, ayudaros con esa tarea difícil. Pero así a punto de pronto nosotros no pasaríamos tiempo en Benidorm ningún día y le daríamos más tiempo a Madrid. Y también dices que vas a ir a Málaga, el resto de Andalucía ya lo conoces, no lo sabemos. Es una cosa un poco rara. Sevilla, Córdoba, Granada... Ya te habrás dado cuenta que elaborar un itinerario para visitar España es una tarea compleja y nos hace falta tanta información para poder ayudaros. Gerardo quiere saber. Saludos desde Monterrey, México. Saludos, Gerardo. Voy a viajar a Madrid en agosto y de ahí ir a París. ¿Hay forma de ir en tren de alta velocidad? Sí, pero no tienes tren directo. Tendrás que ir a Barcelona primero y desde Barcelona un tren de alta velocidad de la empresa francesa Sensef a París. Muy probablemente te salga más barato y desde luego infinitamente más rápido volar de Madrid a París. Aidal Monte. Hola, Tony. Casi todo listo para viajar a España. Gracias por todas tus recomendaciones. La pregunta. ¿Es tan difícil conocer Mijas, Marbella y Puerto Banús por libre? Todos los tours van los sábados. El único sábado que tengo en Málaga. Muy fácil conocerlas por libre. Todo es fácil por libre en España. No hay ningún sitio que no se pueda casi ninguno conocer por libre. Usa el transporte público, el tren, los autobuses y a recorrer esas ciudades. No hace falta que contrates un tour. Francisco José. Hola, Tony. No he encontrado canal más excelente que el tuyo para consejos sobre viajar y conocer España. Muchas gracias, Francisco José. Soy de Costa Rica y amo la comida española. ¿Cómo saber qué sitios como bares y restaurantes frecuentan más los españoles y son menos turísticos, que son más auténticos? La cuestión de la autenticidad es un poco compleja, especialmente en las grandes ciudades turísticas de España. Donde vayas, donde vayas, te vas a encontrar turistas. En el centro de Madrid, en el centro de Barcelona, de Sevilla, todas las ciudades. Entonces siempre te vas a encontrar un mix de locales y visitantes, porque los visitantes que hacen sus búsquedas en internet acaban yendo a los lugares recomendados por los locales. Aquí tenemos varios vídeos en el canal sobre comida en Barcelona, sobre comida en Madrid. Vamos a tener seguida sobre comida en Sevilla, donde te recomendamos lugares a los que van los locales y a los que van los turistas, indefectiblemente también. Échales un vistazo. Enlaces en la descripción del vídeo. Cristina. Hola, Tony. Viajamos a España septiembre-octubre del 24. Abro Trainline y busco Toledo y me dice que no hay billetes. Abro Renfe y me dice que el trayecto no se encuentra disponible. ¿Qué debo hacer? Ya tenemos todos los hoteles reservados. Cristina. Octubre de 2024. Es que para según qué destinos todavía no hay billetes para octubre de 2023. Vas a tener que armarte de paciencia y esperar porque los billetes no salen con toda esa antelación. Grisel. Hola, espero estén bien. ¿Cómo viajar de Madrid a San Sebastián y luego a Barcelona? Muchas gracias por toda la información. Un saludo de Uruguay. Un saludo para la querida Uruguay también. De Madrid a San Sebastián puedes volar, puedes ir en autobús o puedes ir en tren. Exactamente las mismas opciones que tienes para ir de San Sebastián a Barcelona. Puedes volar, puedes ir en autobús o puedes ir en tren. Todas esas opciones son transportes directos. Elige el que mejor encaje con tu planificación, con tu forma de viajar y con tu presupuesto. Bel Axia. Hola, Toni. Soy Bela de Argentina. Ya te he preguntado una vez. Te hago una consulta sobre los pasajes de tren. Nosotros en Argentina tenemos muchísimos impuestos. Cuando pagamos con la tarjeta... Vale, sí, soy consciente de que no lo tenéis fácil los argentinos que queréis salir fuera. Yo no compré ningún boleto de tren. Creo que directamente nos conviene comprarlo ahí mismo. ¿Cuánto aumenta un pasaje aproximadamente en dos meses, por ejemplo? Tenemos un vídeo con consejos sobre el tren de alta velocidad en España y en el primer consejo te explicamos por qué comprar los billetes en España es un pésimo negocio por varias razones. Échale un vistazo a ese vídeo que te vas a dar cuenta de por qué. Leticia, quiero saber, harás algún vídeo de Vitoria que está en el País Vasco. Si hay demanda, si la gente lo pide, lo haremos. Pero ahora mismo nos debemos a lo que nos pide la gente y hasta la fecha nadie ha preguntado por Vitoria y no lo tenemos muy lejos de casa. Entonces eso, si la gente lo pide, lo haremos. Cris, ¿dónde se podría comer en cochinillo en Madrid? La verdad es que no lo sabemos. Seguro que hay algún sitio que sirva cochinillo, pero el cochinillo es una comida típica de Segovia. Nosotros la comeríamos en Segovia y no en Madrid. Javier, hola Tony Cecilia, planeo viajar a Madrid, tomar un día para ir a Toledo y otro para visitar Segovia. Mi plan es ir en autobús. ¿Con cuánto tiempo de antelación debo comprar los billetes? ¿Cambian los precios como sucede con los trenes? Un saludo, gracias. Javier, no suelen cambiar los precios. No, al contrario de lo que ocurre con el tren de alta velocidad, los billetes de autobús cuestan siempre lo mismo. Si vas en una época con muchos turistas en Madrid, y ahora cualquier época tiene muchos turistas en Madrid, te recomendaríamos que intentaras comprar los billetes aunque sea un día antes de viajar para asegurarte de que tienes asiento en el autobús que te interesa, que normalmente es el primero de la mañana en el que quiere ir todo el mundo. Alberto, hola Tony, muchas gracias por tus vídeos. ¿Sabes si existe la ruta Mérida-Madrid? No encuentro cómo comprar los boletos de tren. ¿Existe la ruta o debo hacer un autobús? Existe la ruta, sí. La opera la Renfe no es de alta velocidad y en tanto en Trainline como la página de Renfe encuentras los billetes. Si no los encuentras es porque no los han puesto a la venta todavía. Gretel, ¿cómo estás? Mi nombre es Jacqueline de Colombia. Vale, pues no es Gretel. ¿Qué tiempo hay de Madrid a Salamanca? ¿Puedo ir en tren? Te dejamos enlace para un vídeo donde te explicamos cómo ir de Madrid a Salamanca. María del Rosario, hola Tony. ¿Hay bicicletas de alquiler en Madrid para los turistas? Hay empresas que prestan bicicleta. Lo que pasa es que Madrid, cuando conozcas Madrid, te darás cuenta de que es una ciudad construida sobre subidas y bajadas. No es la mejor ciudad para ir en bicicleta, con algunas excepciones. Una de ellas es Madrid Río, el maravilloso parque lineal donde sí alquilar una bicicleta es una delicia y hay varias empresas localizadas a lo largo del Madrid Río que te alquilan bicicletas. Hay una base de alquiler de bicicletas en el Matadero Madrid. Marta, excelentes sus vídeos, como siempre, nos han ayudado mucho. En septiembre viajaremos a Portugal, luego a Galicia para regresar desde Madrid. ¿De qué ciudad en Galicia tengo trenes más directos? Desde ya, muy agradecida. Trenes más directos tienes desde Orense. Desde Orense tienes un tren de alta velocidad directamente a Madrid. Y otra pregunta. ¿En Portugal pensamos alquilar un auto e ir viendo los hoteles en el camino? ¿Le parece que pagaremos mucho más que si lo planeamos de antemano? Marta, no sé, no dices de dónde vienes. Acuérdate de las exigencias de la inmigración, en el caso específico de España, no puedes llegar sin los hoteles reservados. Atenta a lo que pide Portugal. Dependiendo de la época del año, puede ser que pagues un precio bueno, puede ser que no encuentres hoteles o que pagues los precios que han quedado, que son los que nadie ha querido. Todo depende mucho del movimiento que haya. Y en septiembre hay mucha gente, especialmente en la región de Galicia. Aunque entendemos que tu pregunta sobre los hoteles no reservados se refiere a Portugal. Es un riesgo, que asumes el reservar los hoteles sobre la marcha. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Mauren. Hola, Tony. Dos consultas. Hola, Mauren. En diciembre voy por segunda vez a España. Estaremos tres días en Málaga. Me gustaría visitar Frigiliana, pero no sé si puede ser tour de un día y cómo llegar. Entre Frigiliana y Ronda, ¿cuál recomiendas? Ronda tiene mucho más contenido que Frigiliana. Frigiliana es una preciosidad. Depende de... Estás hablando de diciembre. En diciembre anochece bastante pronto. A lo mejor iríamos a Frigiliana. No lo sé. En Ronda también es muy bonito poder dormir. A Frigiliana puedes ir en autobús. Tienes que tomar un autobús que va hasta Nerja y en Nerja otro autobús que va hasta Frigiliana. O alquilar un auto que es una solución, alquilar un coche, una solución mucho más fácil. A muchos conocidos de Costa Rica no me piden demostrar la cantidad de euros para ingresar a España. Y como usted dice, todos manejamos presupuestos de viaje diferentes. Llevando itinerarios, pedajes, tickets, ida y vuelta una cantidad menos representaría un inconveniente. Hemos publicado recientemente un vídeo con errores que no deberías cometer si estás planeando un viaje a España. Y uno de ellos es tomarte a la ligera las exigencias de la inmigración. Las exigencias son las que son. El control de inmigración se hace de forma aleatorio. Solo porque tu amigo pasó por esa carretera a 300 kilómetros por hora y no le multaron, no significa que no te vayan a multar a ti. Si te piden la documentación y no cumples las exigencias, de vuelta para casa con todo lo que eso acarrea. Entonces tú misma. Pero no hagas caso a esos cantos de sirena del no me pidieron nada. No significa no me pidieron nada. El control es siempre por muestreo. No se le piden todos los documentos a todo el mundo. Aurelio, muchas gracias por aclararnos las dudas. Me gustaría saber su concepto sobre la empresa de consigna Bags & Go. Ellos ofrecen recibir las maletas en el aeropuerto de Barcelona y las llevan hasta el muelle de cruceros. No sabemos decirte nada, Aurelio, de verdad. La idea es poder entregar en el aeropuerto y poder ir a conocer la Sagrada Familia en esas cinco o seis horas. Por cierto, que un buen crucerista nunca llega a la ciudad de donde parte el crucero en el día de la salida del crucero porque pueden ocurrir muchas cosas. En la medida de lo posible se intenta dormir un día antes. Pero ya te digo, no conocemos la empresa y no te podemos dar ninguna referencia. Pedro, el año pasado en mayo fui a España por primera vez gracias a tus consejos que fueron de mucha ayuda. Bla, bla, bla. Pedro, nos alegramos mucho este año. Nos gustaría volver a final de noviembre por 15 días, pero me gustaría ver un turismo más de campos y valles. Me imagino que tendría que alquilar un auto. Efectivamente, si quieres recorrer el interior de la España, si quieres ver campos y valles, un auto es una opción mucho mejor. Noviembre es un mes un poquito feo para hacer ese tipo de viaje porque el tiempo no acostumbrase muy bueno y porque estamos caminando hacia el invierno, anochece muy pronto, los días se aprovechan muy poco. Alberto, ¿es posible hacer el tramo Guadalupe-Mérida sin auto y en transporte público? ¿Es viable hacerlo el mismo día? Muchas gracias. Se puede hacer con transporte público. Bastante inviable en el día. Tienes que cambiar en Trujillo. Los horarios son limitados. No vas a poder. A lo mejor tienes que parar cuatro o cinco horas al siguiente autobús. No nos parece que sea viable a no ser que haya una solución mágica que desconocemos. Morela de Jesús. Hola, me voy a pasear a Madrid y voy a hospedar en Luis de Torre Usera. Quiero saber si queda muy lejos de todos los monumentos y sitios turísticos de Madrid. Morela de Jesús. Usera queda muy lejos, efectivamente. No sería el lugar donde nos alojaríamos nosotros. A no ser que encontraras un precio mágico. María del Rosario. Tony, excelentes tus vídeos. Voy en junio. Ya estamos en junio. A Palma de Mallorca por Iberia. ¿Cómo hago cuando llego al aeropuerto de Barajas para hacer la conexión? ¿Tengo que cambiar de terminal? Pues sí, vas a llegar a la T4S y vas a tener que desplazarte a la T4. Tenemos un vídeo en el canal donde te explicamos cómo se hace paso a paso esa conexión. Ileana. Hola, Tony. Magníficos vídeos. Vamos mi hermano y yo a España en septiembre del 23. Vamos a movernos en trenes en algunos puntos, pero otros en buses. Bilbao, Viedo, Gijón y luego Santiago de Compostela en varios días. ¿Cuál línea de buses es mejor? Alsa, que he revisado, que es la que hemos visto. Es buena alternativa. Alsa es muy buena. Avanza es otra empresa muy buena. La verdad es que no tienes dónde elegir. Eliges las empresas que tienen una concesión para operar esa ruta. Entonces, normalmente hay una o dos y Alsa y las empresas del grupo Avanza son muy recomendables. Diabético en día. Hola, buenos días. Soy italian. Estoy planeando un viaje a España. Quiero dar una vuelta en tren. Llego a Barcelona con avión y después de ahí empiezo mi vuelta para España usando tren normal y de alta velocidad. Mi pregunta es ¿cuál es el nombre de la compañía de tren en España por descargar aplicaciones en mi móvil? Así compro el pasaje. Yo busqué Renfe, Also, Wigo, Also. Wigo. Quería saber si existen más compañías. Que tengas un feliz día. Muchas gracias. Also no. Hablo. Renfe, que opera también el servicio llamado Hablo, Wigo e Irio. Te dejamos con un vídeo donde te explicamos todo eso y otro en el que te explicamos cómo buscar horarios y precios y comprar los billetes del tren de alta velocidad en España. Caterina. Hola, Tony. Tus consejos no son muy útiles para planear nuestro viaje. Si pudieses responder en preguntas y respuestas. Cómo no, Caterina. Respondemos. ¿Qué hacer si hay ola de calor? ¿Recomiendas pasar el calor en un museo, palacio, hostel o es posible salir a caminar con 38 grados? ¿Cómo organizar el día? Vamos a Madrid y Barcelona. Caterina. Bueno, primero 38 grados no es ola de calor. Es calor normal de verano en España. Ola de calor es 45, 46, cuando te quieres morir, morir. Entonces, en una ola de calor hay que ir a los museos, que es donde se está mejor. Y en Madrid y Barcelona estás súper bien servida de museos. Te vamos a dejar los vídeos sobre ese asunto para que les eches un vistazo. Y sobre todo, llevar siempre agua encima, hidratarte constantemente y evitar las horas del medio del día cuando el calor es realmente matador. Oscar. Hola, Tony. ¿Dónde recomiendas comprar botas marca ZZZ para vino tinto? Gracias. Oscar. La verdad es que no tenemos ni idea. A lo mejor puedes preguntar en la recepción del hotel donde te alojes. Te saben apuntar a un lugar cerca de la ciudad a la que vayas a visitar, que no sabemos cuál es. Jimena. Tony, tus vídeos han sido de gran ayuda. Vamos a España, Julio. Qué bien. Jimena, nos alegramos. Queremos saber si hay transporte, bus o tren a SOS del Rey Católico desde Zaragoza. Vale la pena ir y quedarnos allí. SOS del Rey Católico es precioso. Y hay transporte público, hay un autobús. Tienes que hacer un cambio. Los horarios del autobús hacen que sea inviable ir en el día. Por lo tanto, iríamos a dormir. Iríamos en autobús. Cambio creo que es en Sádava. Se hace el cambio. Te quedas a dormir y vuelves al día siguiente. Megaone. Saludos, Tony, desde la Isla del Encanto. Somos cinco viajeros de Puerto Rico de más de 60 años. Estaremos unos 14 días en España y vamos a alojarnos en Madrid, Córdoba, Sevilla para ver lo que más podamos de la bella Andalucía. Estamos buscando alternativas para escoger lo que nos sea más conveniente en tren de alta velocidad. La tarjeta dorada. El turista la puede comprar o la puede comprar. No la recomendamos. La tarjeta dorada no supone ninguna ventaja. Es mejor comprar el Renfe Spain Pass. Solo compensa si hacéis trayectos largos, que no sería vuestro caso. ¿Es mejor billetes individuales? Lo mejor son los billetes individuales comprados con la mayor antelación posible. Y en el vídeo con consejos sobre el tren de alta velocidad en España explicamos las razones. Elizabeth, Tony, gracias por todas tus respuestas. La pregunta es, pensamos alquilar auto en Málaga para conocer el sur hasta Cádiz. ¿Qué lugares me recomiendas más visitar? Me gustaría saber tu opinión. Elizabeth, queremos hacer esa ruta, pero todavía no está lista. Así que te la vamos a deber. Lleva mucho tiempo preparar itinerarios de coche. Entonces los vamos haciendo poco a poco cuando la vida no está. Ahora tenemos uno por los pueblos blancos de la provincia de Cádiz, que no están muy lejos de Málaga, al cual te recomendaríamos que echaras un vistazo porque es una región preciosa. Rubén, muchas gracias, Tony, por todos tus vídeos. Yo soy de México y este próximo julio tengo viaje a España. Quería preguntarte qué tan confiables son los vuelos de Vueling. Muchas gracias. Vueling es una empresa low cost del grupo de Iberia. Son confiables. Lo que pasa es que en julio y en agosto inevitablemente y a partir de Barcelona siempre montan unos líos mayúsculos porque el aeropuerto opera por encima de su capacidad. La compañía aérea todavía más y son cancelaciones, overbooking. Entonces, vuelen en julio y agosto por Barcelona. Sobre todo no compres vuelos de conexión. De acuerdo. Janet. Hola, Tony. Mi familia y yo vamos a estar en Madrid a mediados de junio. ¿Podrías recomendarnos un show de flamenco basado en tu experiencia y cómo dónde comprar tickets por anticipación? Muchísimas gracias. Janet. Vamos a hacer un vídeo sobre ese asunto. Lo tenemos ya ahí. Lo acabamos de meter en el horno. Todavía tarda unos meses. Te vamos a dejar en la descripción del vídeo dos enlaces para shows de flamenco que nos parecen muy buenos. Verás que ahí puedes comprar, reservar el espectáculo. Hilda, Yolanda, Alicia y Camila. Hola, Tony. ¿Cómo estás? Miramos tu vídeo desde Uruguay. Un abrazo, otro para Uruguay. Nos ha sido mucha ayuda. Estaremos por España los primeros días de julio y viajamos a Sevilla en tren. ¡Uy! Sevilla en julio. Ya sabéis que en la medida de lo posible os recomendamos siempre que evitéis Sevilla en julio porque como haya ola de calor, Dios mío. Recordad que es temporada baja en la región. Hay muchos lugares cerrados precisamente porque ni los sevillanos aguantan. Pero bueno, me imagino que ya habéis tomado esa decisión. Podemos llevar en el tren maletas de 23 kilos. Podéis llevar dependiendo del servicio que contratéis. Con Renfe y con Irio, sí. Con Wigo y con Hablo hay que comprarlas aparte. No te pierdas los vídeos sobre el tren de alta velocidad porque ahí te explicamos todo lo que tienes que saber sobre cada servicio. Beatriz, soy de Argentina. Voy en septiembre. Quisiera un hostel con cocina para huéspedes. No estoy encontrando un booking. No es muy común que haya un hostel con cocina para huéspedes. No sabríamos recomendarte ninguno, Beatriz. Arna Wiki. ¿Cuánto cuesta el Metrobús 10 viajes de Madrid ahora? Ahora mismo, gracias a un descuento del gobierno que no sabemos cuánto va a durar, cuesta 6 euros 10 céntimos. Y finalmente, Sergio, queridos Tony y Cecilia, visitaremos mi esposa y yo España en noviembre del 23 y quiero comentarte que seguimos todos tus consejos que transmitiste en tu gran canal. Qué bien, Sergio. Estaremos en Madrid cinco días, un día en Zaragoza, cuatro días en Barcelona. Obviamente visitando todos los lugares que tú nos sugeriste. Qué ayuda tan grande. Muchas gracias. Para sacar la tarjeta dorada Renfe para adultos mayores tiene que ser ciudadano español. Sergio, no tiene que ser ciudadano español. La tarjeta dorada no vale la pena. Lo que vale la pena es comprar esos billetes con la mayor antelación posible. Los descuentos que obtienes cuando compras un billete con precio promocional son mayores que los que obtienes cuando sacas la tarjeta dorada, tarjeta por la que además tienes que pagar. ¿De acuerdo? Y con eso acabamos el vídeo de preguntas y respuestas de hoy. ¿Tienes alguna para el próximo vídeo? Recuerda, mitad de agosto más o menos, la dejas en la caja de comentarios del canal. Como siempre, ha sido un placer estar con vosotros. Os dejamos con ese vídeo que hemos mencionado varias veces sobre los errores que tendríais que evitar si estáis planeando un viaje a España. Un vídeo que os ayudará a que quede un viaje perfecto como todos deseamos que tengáis. Nos vamos a ese vídeo. Os estamos esperando por ahí ya.